Se ha prolongado 45 días de una investigación que no avanza. No avanza esta investigación, por supuesto que no avanza. Les voy a dar una nota aquí para que se den cuenta cómo no avanza esta lamentable investigación que debería, por supuesto, tener como mayor celeridad. En Puno hay 18 fallecidos, se presume que algunos de ellos podrían estar en el marco de homicidio y que podrían tener responsabilidad alguna de las autoridades, entre ellas la mismísima presidenta de la República y alguno de sus ministros. Hay retrasos, no se ha avanzado nada y no se avanza por el envío de las carpetas fiscales a Lima. La cadena de mando, dicen, ha fallado. Llegan los fiscales de Lima hacia las zonas del interior del país, como Juliaca, por ejemplo, sin siquiera previo aviso, dificulta que las personas puedan rendir declaraciones, se suspenden audiencias y diligencias y esto sigue retrasando el proceso. Entre otras cosas, para explicar por qué esto que arrancó, esta investigación arrancó el 10 de enero. Estamos aquí a 25 de septiembre y el avance es casi nulo. Nada, ningún interés serio por esclarecer si las muertes en las protestas se justifican y explican en el marco de la norma o han sido violaciones flagrantes, temerarias y homicidas a los derechos fundamentales, como en este caso al derecho a la vida. No hay ninguna intención. Por lo menos claramente no se ve.